El Ministerio Catarino Rivas arranca el año 2020 con una mora quirúrgica de 3.621 operaciones, las cuales se vuelven todo un reto para el personal médico del hospital poder lograr. Los 13 quirófanos con los que se cuentan son insuficientes, ya que los pacientes en espera provienen de los 18 departamentos. En espera tenemos un total de 3.621 que nos representa un 48%. Dentro de lo que es la mora quirúrgica, que son aquellos pacientes con más de 90 días en espera de su cirugía, tenemos un 84%, que es más o menos 3.018 pacientes. Según la doctora Francis Isbey, las operaciones de vesícula y hernia ocupan el primer y segundo lugar. Y el tiempo de espera máxima de un paciente ronda en los 90 días, es decir, 3 meses, que tendrán que tener calma a menos que busquen la opción en un hospital privado, lo cual generalmente no sucede. Bueno, la cantidad de quirófanos con la que actualmente el hospital cuenta son 13 quirófanos, de los cuales no todos están funcionando por diversos motivos. Decirle la cantidad que necesitamos es difícil, porque sí se necesita una buena cantidad más de quirófanos, pero lastimosamente no contamos con ellos. O sea, tratamos de ver cómo vamos saliendo, como equiparando tanto lo que es programado, que es lista de espera, junto con todas las emergencias que están llegando. A la lentitud se le suma la gran cantidad de pacientes que llegada la fecha no aparecen, han desistido de operarse por diferentes motivos, o en el peor de los casos han muerto. Y al no poder saber qué pasó con ellos, la reprogramación para esas fechas es imposible. Algunos sí vienen, pero otros no, no se logran localizar. Entonces es como volver a empezar de nuevo, porque al no encontrar al paciente no podemos quitarlo o sacarlo del sistema. ¿Cuánto tiempo se puede esperar este paciente? Se ha esperado hasta más de tres meses, cuatro meses, para poder hacer la localización y que puedan venir acá al centro asistencial para poderse operar. La parte más dura, por supuesto, es la ida en los pacientes, quienes durante la larga espera tienen que reunir dinero para medicamento y pintas de sangre. Al 27 de abril. ¿Qué piensa usted de tanto tiempo de distancia que dan para una cita? Yo digo que mucho tiempo, porque la enfermedad, dejándolas, se empoderan más. ¿Y corren el riesgo que cualquier familiar, si es grave, pueda morir? Puede morir porque es muy tardada la cita. Se espera que en este plan de desarrollo para este hospital durante el año 2020, la construcción de quirófanos esté contemplada, así como el equipamiento de los ya existentes. Para HCH, le informó Zulicalix, acompañada por Eduardo Altor Menjibar, en cámaras y edición.